Música ¿Qué onda mis tetones hermosos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videito Video muy, muy pedido y muy esperado Y cuando digo muy pedido y muy esperado lo digo por mí mismo Aunque sé que a ustedes también les gustan estos videos Pero la verdad que yo creo que si me preguntás video favorito para hacer Probablemente sean los vlogsitos de un día en mi dieta Obviamente vamos a saludar al señor Denle un saludito a Nemito que los está esperando Uy, alto pitín El otro día que subí el video de mi rutina Hablando acá me dijeron que se quedaron mirando todo el video Porque estaba este chabón acá rompiendo las pelotas Así que genial, boludo, fue una buena inversión Me diste engagement, amigo Así que a partir de ahora siempre va a estar acá Cuando haga partes habladas en los videos más explicativos Bueno tetones, ya vamos un mes y medio, dos meses en preparación Y toca la primer modificación en las comidas y en el cardio Justamente por eso quería hacer este video Porque les voy a ir mostrando y documentando Cada pequeño detalle que vayamos modificando Y sobre todo también para que ustedes vayan viendo Todos los tips y todas las cositas que tengo para enseñarles A medida que voy definiendo A medida que cada vez voy cagando más de hambre Todos los pequeños detalles que suman ahí Para que sea más pasable una definición extrema como es mi caso Y también, sobre todo, que puedan ver Qué modificaciones les conviene ir haciendo A medida que van avanzando en su definición Porque a mucha gente le pasa como a mí Que cuando yo me llevo las cosas solo Soy un ansioso de mierda Y capaz pasa una semana en definición Estoy genial A la segunda semana me veo mal Y mentalmente digo no, no, no Estoy estancado Y empiezo a hacer 7 mil millones de pasos diarios Y comer mil calorías Y no, la cosa no es así Así que les quiero ir mostrando esos pequeños ajustes Qué cosas les conviene ir modificando Para que aprendan ustedes también A medida que me acompañen a mí en mi proceso Bueno, vamos a arrancar con la primer comidita del día Antes les voy a recordar un poquitito La base de mi alimentación Porque no estoy haciendo una típica dieta De definición convencional Y si bien la mostré antes Probablemente haya algunos o algunas Que se estén sumando recién ahora mi dieta A mi preparación Así que les explico a la brevedad Lo que estamos haciendo con mi preparador Es volcarnos por algo que se está viendo Que en estos últimos años Se ha investigado que funciona muchísimo Porque se descubrieron que las grasas Tienen muchas más funciones fisiológicas De las que se pensaban Por eso el auge de la dieta keto Por eso también yo la probé por mí mismo En mi definición anterior Me funcionó súper bien Y si bien no vamos a hacer una dieta keto Porque ni en pedo Alta paja Lo que sí estamos haciendo Es una dieta normal Pero con las grasas mucho más altas Y los hidratos más bajos Y más controlados Van a ver a lo largo de las comidas Que hay pocos hidratos justamente Y que hay mucha grasa Por una definición De hecho en esta primer comida del día Tengo una banda de pasta de maní Cosa que normalmente no pasa Pero bueno primer comida del día Son los pancakes proteicos Con harina de almendras Que no tienen hidratos Justamente para estirar todavía más Y el utilizar más las grasas Como función de energía Al principio del día Y no estar tirando de glucosa Entonces en esta primer comida No tenemos nada directamente Los cambios acá son bastante simples Antes yo tenía dos huevos enteros Dos claras Y ahora pasamos a tres claras Y un huevo entero Bajamos un poquitito las grasas saturadas Y lo demás se mantiene Todo completamente igual El huevito ahí Después metemos un scoop Y medio de proteína de vainilla Para darle más saborcito al asunto A esto le ponemos 20 gramos de harina de almendras Un poquitito de agua Para que queden más voluminosos Y listo Eso sería todo para la mezcla del desayuno A lo cual de topping le voy a poner 45 gramos de pasta de maní Es una banda Entonces esas grasas se mantienen En todas las comidas Pero lo que más vamos tocando Son un poco las grasas saturadas En este caso las del huevo Que fue lo único que tocamos La harina de almendras La proteína Y la pasta maní Está completamente igual que antes Igual como dije Esta es la que menos cambio tiene Pero las modificaciones Por el tipo de alimentación que buscamos Ahora están siendo todas por ese lado Y un pro tip Acá que es lo que hago yo Que si se van a hacer un panqueque Ya sea avena, harina de almendras Lo que sea En vez de hacerse un panqueque Que es lo que se suele hacer uno Yo descubrí una utilidad A esta mini sartén Que me regalaron cuando me mudé Que dije me la voy a meter En el medio del orto Pero no Tiene una utilidad Agarro esta Y en vez de hacerme un panqueque grande Me hago tres chiquititos acá Y parece que estás comiendo más Boludo Parece que estás comiendo más Esas pelotudeces En definición Son clave muchachos Entonces Lo mismo En vez de hacerse capaz Un pan grande Cortes en los pedacitos Esas boludeces Te hacen mentalmente Sentir que estás comiendo más Y te sacian más Se los puedo prometer Aparte le meto más agua A la mezcla Y entonces Al ser tres panqueques chiquititos Se cocinan bien Y en realidad Son más grandotes Porque tienen agua Y se entiende Se entiende por dónde va la cosa Cortes en los pedacitos Cortes en los pedacitos Bas una Cortes en los pedacitos Cortes en los pedacitos Bueno, primer comilona del día. Ahí tenemos Caillito que me vino a acompañar y a hacer los mismos mientras como. Sí, sí, sí. Dame un poco, papi. Mira lo que es esto. El chabón viene, se sienta acá arriba mío mientras como. Mirá, lo va a hacer ahora. Les iba a decir, les pongo una foto, pero lo está haciendo en vivo para que lo vean. Literalmente se acuesta acá mientras como. Es la cosa más tierna del mundo. Lo peor es que ni siquiera intenta agarrar la comida, ¿no? Él está tipo, quiere estar con vos. Para los que digan que los gatos no son mimosos es porque tienen gatos de mierda. No, porque no lo son. Bueno, esto obviamente se acompaña con un rico matecito, con un michi amoroso. Me voy a ver una serie, alguna peli o algo animeno porque por el momento no encontré ninguno que me gustara. Estoy viendo Naruto de vuelta con mi novia. Estamos por el arco de Pain por tercera vez en mi vida y estoy otra vez con el pito parado. Como si fuera la primera vez que lo voy a ver. Pero bueno, me como esto y nos vamos directo para el gym. Así que nos vemos en la película, en el entrenamiento sexual bello y precioso. Adiós. ¡Gracias! 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 vez de remeras de compresión sin manga amigo no puedo creer lo que están haciendo y no puedo estar más orgulloso de hace más o menos dos años haber decidido apostar por esta marca y meterme con ellos cuando literalmente recién empezaron y creo que tenían 100 seguidores y hoy en día miren dónde estamos muchachos las primeras putas remeras de compresión argentina y ahora estos modelos y ahora remeras de manga sin compresión semejante dilexia remera de compresión cualquier cosa pero bueno ustedes me entienden y también van a sacar algo nuevo estilo jongle y estilo jim shark modelo de eeuu que tampoco hay en argentina pero tampoco puede apoyar que es porque va a tardar un poquitito más pero ya se está armando creo que va a salir unas tres semanas y va a ser una locura así que nada gracias verdad a todos los que usan el código lo que apoyan porque no sólo me están apoyando a mí directamente con el código sino que están apoyando a una marca que realmente se está rompiendo el orto por traer a argentina algo que no existe y por eso me puse con ellos porque tuve la visión tal vez de ver que eran chicos con la misma energía con la misma pasión al fitness que yo y ver que hoy en día es realidad lo que quizás bien su momento lo que creí que iba a pasar me vuelve loco no 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 puedo creer que están innovando con estas cosas que pensé que nunca iban a llegar acá así que estoy muy feliz de verdad bueno vamos a ir con la última comida al día pero antes les quiero hacer un pequeño chiquito físico y mostrarles mis nuevos collar citos porque me compré nuevos y full aesthetic me gustan mucho los accesorios de hecho estuve comprando manillos también hoy pero es como que siempre me da paja porque nunca encuentro algo que me quede y que me guste entonces como que tengo ganas me fijo en algunos no encuentro lo que me guste y lo termino dejando pero ahora sorprendentemente encontré cosas que me recoparon así que les voy a dar un poco más de pelota esos detalles bueno les estaba diciendo lo importante les voy a mostrar un pequeño chiquito físico no lo hice en el gimnasio porque al gimnasio que fui el vestuario es una chota literal o sea las luces están apagadas no hay luces o sea no hay luces para poder ver el físico y esta no es la mejor posición porque tengo que tener la cámara en la mano porque estoy pegado al espejo pero es la única luz dentro de todo decente y más clara que hay en la casa así que bueno se los muestro a partir de noche no tengo luz natural en la cocina aquí ahí el chequeo mientras comen los mijinos ahí espectacular sobre todo tampoco va a ser tan bueno el check porque en realidad o sea para ver el físico lo más real posible que eso lo dije el otro día en un vídeo que subí a reels es que la cámara tiene que tener zoom o un lente más o menos que tenga de 50 milímetros en adelante porque todo lo que es así más angular o incluso el celular que tiene tipo ojo de pez de forma todo y hace que te veas más chico porque te ves más compacto en el medio entonces esto no es tan real en realidad debería estar más grande que lo que van a ver ahora espero pero bueno más o menos así es como venimos no sé qué tal se esté viendo ahí la verdad que no veo una chota a ver si les puedo mostrar un poquitito la espalda no medio imposible la verdad bueno no sé qué tal se vio la espalda y no sé qué tal se vio el check creo que fue medio una pija pero hice lo que pude yo en principio me estoy viendo bastante bastante bien ten en cuenta que no es tan buena luz no es tan buena posición es más que nada para que vean un poco el físico porque donde más quiero ir comparando el físico es en el gimnasio donde hicimos el chequeo anterior en el otro bloccito que fue el de pierna entonces lo ideal es siempre ir comparando el físico en el mismo lugar con una misma luz para saber que lo único que cambia es el físico y que van los detalles reales pero bueno como acabamos de modificar la comida y voy una semanita comiendo así quería mostrar aunque sea algo la verdad que venimos muy bien el pecho como lo vieron en el vídeo cuando está bombeado ya está bastante rajado es lo primero que se me define no sé por qué la panza como que dentro de todo viene bastante bien el abdomen está mucho mejor ya se nota mejor esta parte de arriba falta obviamente todo lo que está acá después donde más acumulo yo es ahí en los costados esa parte todo esto de acá abajo es donde más se nota la grasita y ojo ahí ahí me veo bastante bastante esteril bastante esteril esteric hola mi amor cómo estás ay miren esto por favor los amo les juro que los amo son mis hijitos no me acabo de acordar que les tengo que mostrar algo más antes de la última comida al día pero les prometo que es lo último que fachero que queda todo así medio estilo dark de noche lo que les quería mostrar es uno de los mayores tips que me vinieron para la definición que es de las cosas que me está salvando la vida literal yo les había dicho muchas veces que a la hora de perder bastante grasa sobre todo en las últimas comidas del día algo que está buenísimo para sacarte un poco las ganas de dulce es la coca cero o bebida cero probablemente no está bueno tomar coca cero todos los días porque amigo es un líquido negro con burbujas el cuerpo cuando introducís eso debe decir que mierda me estás dando y me mandaron esta botellita a los chicos de hidrowise que yo pensé que iba a ser una cagada pero si la estoy recomendando acá es porque está buenísima amigo está reemplazando la coca y me está salvando la vida porque es agua pero de una manera mejor así como la ven súper mágica esta botellita tiene estas vergas que están acá que se llaman aropods enfócate la puta madre ahí está son estas cositas que están acá arriba que lo que hacen es largar aroma en este caso es de frutilla yo me pedí de frutilla de arándanos y de sandías y medio virgo los gustos hay también de café de coca y de speed así que próximas veces probaré esos básicamente lo que pasa es que engaña tu cerebro vos cuando estás ahí tipo chupando esto te larga el olor al lado de este aroma y te hace pensar que estás tomando eso pero estás tomando agua está increíble amigo lo estoy probando como dos semanas y la apuesta es que me encanta obviamente no es como tomar jugo de frutilla en este caso yo soy plenamente consciente de que no iba a hacer eso lo que pase pero es como tomar agua con gustito y sobre todo la hace re adictiva y es mucho mejor que tomar agua sola sobre todo como digo en la comida de la cena que la coca me estaba haciendo imposible dejarla entonces si te cuesta tomar agua o te cuesta mucho dejar de tomar coca o bebida cero lo que sea está buenísimo muchachos se la super recomiendo fuera de juego saben que no recomiendo nada si no está bueno y me gusta posta lo estoy probando dos semanas y bueno compadres última comida al día acá con mi doña y Nemo y Caicito también está ahí estamos viendo como les dije el arco de pain por tercera vez y yo me puse acorde esta creo que es la que más triste se puso 250 gramos de pechuga 70 solamente y de arroz integral 13 mililitros de aceite de oliva y brócoli antes había unos 110 de arroz y es lo único que cambió pero se siente mucho la falta lamentablemente o sea miren lo poco lleno que está este bowl y miren mi bowl el de ella el de ella está rico bueno tetones eso fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchísimo me encanta hacer bebiditos de este estilo y ya se está empezando a sentir un poquitito el hambre se va a empezar a sentir cada vez más pero bueno es parte de la cosa hay que tratar de no pensarlo buscar distintas herramientas como para pasarla lo menos peor posible dentro de lo que es y también tratar de no darle mucha pelota en estar cocinando todo el tiempo y todo el tiempo pensando lo que tengo que comer acuérdense que en la descripción tienen todos mis links si desde mi asesorías online las rutinas las guías para los que necesiten algo más económico y ya armado todos mis descuentos tanto en basics entreno punto com punto bar que son los suplementos y el curso personal trainer de high fitness si es la primera vez que ven uno de mis vídeos los invito a suscribirse a pero un buen like y un buen comentario y ahora sí sin más que decir nos estamos viendo en una próxima película